Música Mirá, así Esta es tu posición ¿Dónde estabas? Estaba llamando No, estaba viniendo a buscar Mira, ya he encontrado los tipos de jugos, eh Ah Me di esto, es aquí, toma Ale, ¿sabes? Ah, no, no No, 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 no No lo quieres ver, Juanito Mira, ya, gracias Por eso esta es la luz Vá al fondo Y estas son las luces que van a los personajes Vá al fondo Ah, qué te parece ahora, ¿dónde estamos? No, te pongo el 100 es de los turistas eléctricas es de los turistas eléctricos es de los turistas eléctricos es de los turistas eléctricos no son 10 minutos porque se escucha un poquito atrás vale, me acuerdo, si no te la acuerdas y paso para atrás Y yo lo tengo que hablar de ti.